Bueno, el diluvio parte 2 Una vez que Entonces como te iba explicando Padre bendito Me humillo ante ti Padre bendito con dos H Me humillo ante ti Padre mío y alabado Entonces 40 días y 40 noches 40 días y 40 noches Es estar en una misma área Sin moverse Y ir contando cada vez que haya sol lleno Sin ni una sola nube Ese es Como cuando Elías, como cuando Elías los purgó Ahí también debieron de cumplirse un número De días, digamos No Como les explico La purga fue para todo Israel Se podría decir Pero aquellos, aquellos Toratistas Aquellos toratistas Verdaderos Entre los 7000 que no se habían arrodillado Digamos entre los 7000 Que no habían sido tontos Entre los 100000 que no habían sido tontos Cuando ellos acabaron Cuando ellos acabaron Entre todos ellos Uno solo que haya entendido Uno solo que haya entendido Y haya hecho la purga De 40 días y 40 noches Ahí fue Ahí se levanta Ese sufrimiento De sequía Y esas cosas Entonces Pero tiene que saber realmente Que es un día Y que es una noche Entonces Entonces Es que no puedo evitar ver Pero hay cosas Que puedo decirlas Y otras cosas No puedo decirlas A mis hijos Les explicaré a fondo A fondo A fondo Como es esto De los 40 días Y 40 noches Lo que estoy hablando Es lo que es para el planeta entero Pero No Hay muchas cosas Que no las digo Más cosas Que hay que hacer En el momento De la purga Entonces 40 días Y 40 noches Llovió Así mismo Como les explico Imagínense En un sol fuerte Y cayendo agua Que tú no sabes De dónde Imagínate Una nube Una luna Totalmente llena Fuerte Y casi Yendo agua Que tampoco Sabes de dónde Porque Porque solo Se tiene la idea De que cae agua De las nubes Cuando en realidad Las nubes Tapan Tapan Al artefacto Que bota el agua Entonces Entonces Durante 40 días Y 40 noches Llovió Para purga De los seres Que quedaron Aislados Seres fuertes Seres hábiles Pero que estaban Corrompidos Buenos nadadores Buenos pescadores Buenos cazadores Seres fuertes Los fuertes Quedaron así Encerrados Los fuertes Seres que no iban A morir Así por así Que no iban A ser formateados Así por así Entonces 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 Como por ejemplo Hay una parte Que habla El santo profeta Habla el santo profeta Yo por qué Casi no digo Los nombres De los profetas Porque para mí El profeta Es uno solo Que es la voz Que habla Por medio de él Entonces Para mí El profeta Es uno solo Por eso Casi yo no digo Los nombres De los profetas Por eso Yo le digo Santo profeta O también Está el sabio profeta El maestro profeta Entonces Por eso Yo lo hablo así Por eso No digo los nombres Porque yo puedo Ver al que habla Por medio de ellos Por eso Yo hablo así Entonces Como lo explicó El santo profeta Que fue llegado A un lugar Y los huesos Les comenzaban A salir Les comenzaban A salir Carne Que vio Como todo esto Y de ahí Lo interpretan De miles De millones De cosas Miles De millones De cosas Así no es Lo que el santo Profeta Vio Porque eso Lo vio el santo Profeta Lo que el santo Profeta Vio Lo que le permitieron Ver Que ahí No lo escribió Todo Es que Toda esta gente Que fue comida Toda esta gente Que fue comida En ese momento Por los más fuertes Toda Entre fuertes Se comieron Así Entre fuertes Se comieron Es como que Si cierren Herméticamente A cien personas Fuertes Que no puedan salir Ellos van a Comenzarse A matar Entre ellos Y a comerse Van a dejar Los huesos Los huesos Ahí puritos Esta es la verdad Estoy hablando Ante nuestro Padre Altísimo Delante De mi padre Ni siquiera Se puede mentir Es imposible No se puede mentir No se puede mentir Así uno Quiera mentir Es imposible Ni siquiera Se te puede Se te puede Se te aparece La imagen De poder mentir Delante de él No se puede mentir Salió el santo Espíritu Y dijo Iré Y seré 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 Entonces Seré allá Cuando le mostraron Al santo profeta Salió El santo Espíritu Y dijo Seré Iré Iré Y seré Allá 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 Seré Espíritu De mentira Allá Seré Espíritu De mentira Ya está Bien Anda Entonces Estos seres Que quedaron Aislados Estos seres Que quedaron Aislados Se comenzaron A comer Entre ellos Se comenzaron A comer Entre ellos Y esos Huesos Todos esos Huesos Comidos Por hombre Va a suceder Algo con ellos Ya Va a suceder Algo con ellos Y ellos Y eso Representa Algo Que también Se lo Está predestinada Esa información Para los hijos De la Torah Para los hijos Niños Jóvenes Adultos Ancianos Lo que sea Hijos verdaderos De la Torah Todas esas Informaciones Hasta aquí Quedo con el relato De los seres Que quedaron Aislados En las Montañas Montes Risco En lugares Altos En lugares Más altos En lugares Más altos Que los árboles Hasta aquí Hasta aquí Quedo Hasta aquí Quedo Me preguntan Acá Que si Alguno De ellos Sobrevivió Y toda Toda esa Información Es para Los hijos De la Torah Eso yo les Explico Esto es lo que Le explico Al mundo No sé Aún si Mi padre Más adelante Me diga Que suelte algo Pero hasta aquí Queda la imagen De los que Quedaron presos De los que Quedaron presos Atrapados Por 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 Como les Explico Es como que Si tú Huyas Por huir Tú mismo Te atrapes En un lugar Tú mismo Te atrapes En un lugar Y Imagínenselo En Ajo 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 Ah, también en los lugares donde quedaron atrapados se prohibió Se prohibió la circulación acuática y la circulación aérea Se prohibió, digamos, por esos lugares donde habían seres atrapados Como una cárcel Fue como una cárcel decidida por cada ser fuerte Entonces, se prohibió que por ahí pasen peces y que por ahí pasen aves volando ¿Entiendes? Entonces, entonces Claro, al principio las aves de ley, pues digamos, es que lo que pasa es como les explico Se prohibió aves volando ya Se prohibió aves volando Se prohibió aves volando Porque es que son cosas que solamente les puedo explicar a Israel Solamente les puedo explicar a Israel Cuando cesó de llover, cuando pasaron los 40 días y 40 noches Mandaban al cuervo Pero el cuervo, el cuervo no se podía acercar Porque aún Habían seres que habían sobrevivido a la purga Pero que no se habían purgado Seres fuertísimos Seres bien fuertes Seres bien fuertes Bien fuertes Y cuando Y cuando el cuervo se acercaba Se lo querían comer Se lo querían comer Entonces que el cuervo salía Pues corriendo Volaba Se lo volaba rapidito Y no se acercaba por ahí El cuervo Claro Por eso No solamente fueron los 40 días y 40 noches Fue un número que no lo puedo decir Porque en realidad es un número Es un código No es número Es un código A los hijos de la Torah si se lo diré Entonces Los El cuervo llegaba y veía Pero como Desde acá Como lo quedaban Como lo quedaban mirando Lo jalaban con la mente Con los ojos Para que el cuervo vaya Y se coma Ya el cuervo no es tonto No El cuervo se regresaba a su esfera Se regresaba a su esfera La esfera La esfera tenía Porque todavía Tengo que hablar más de la esfera La esfera tenía adentro otra esfera La esfera de afuera Era A ver Era la esfera Si entiende Era la esfera En el centro había otra esfera Y entre las dos esferas Habían ruedas Esferas pequeñas La cosa es que la esfera del centro La esfera del centro Donde iba Noé Los de él Y todas sus aves Y la información de todos los animales La esfera La esfera de 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 Ya sé por qué no me lo dejó diciendo En antes Ahorita porque de ley me va a tocar De ley me va a tocar Decir de una u otra manera Algo que lo van a entender Porque cuando cuente Como Noé Volvió a Instalar el programa De los animales Pues Claro Claro Lógico De ley De que hay cosas que de ley La pasa del mundo Claro Pero este Pero sin misterio Y sin secreto Entonces Dentro de la Abertaba la esfera de afuera La esfera grande de afuera La esfera grande Simboliza Que Como un cerebro Un cráneo En donde está la inteligencia En donde está el conocimiento En donde están las cosas positivas Que se albergaron En la cabeza de Noé Eso lo salvó Eso lo salvó El cuerpo Se sacrificó Totalmente Para salvar a la cabeza Así Así más o menos Vea Mira al mundo Entonces Llegó Noé Llegó Noé Allá La esfera Estaba la esfera Y dentro había otra esfera Que era donde iban todos Y entre las dos esferas Habían miles y miles de esferas Este Como rulimanes Que se movían entre ellas La cosa es La cosa es Que Los que iban acá adentro Nunca 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 sintieron Un bache Nunca sintieron Una ola Nunca sintieron Nada Siempre sentían Como que si Como el avión Cuando el avión va volando Que uno no siente nada Va como que si nada Uno ahí Un avión grande Como un pequeño Si se siente Entonces Así Ellos nunca sintieron Ningún movimiento Bruco Ni nada ¿Por qué? Porque el dispositivo De la esfera Hacía que Solo se mueva La esfera De afuera Solo se mueva La esfera De afuera Pero la esfera De adentro Mantenía la misma postura Por estos rulimanes Vum, 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 vum Se movía La esfera de afuera se movía a la esfera de afuera, en miles y miles de corrientes, en miles y miles de formas, se movía, se movía, se movía, pero la esfera del centro iba intacta, 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 jamás se movió, jamás se movió, ni siquiera se sentía, ni siquiera se sentía que iba avanzando entre las aguas, en serio, digamos, para la esfera del centro, es como que si ni el tiempo pasó, así, iban ahí cantando, bailando, riendo y Torah, 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 porque no existe, no existe nada más divertido que el estudio de la Torah, el estudio de la Torah es, eh, 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 es bien bonito, es bien divertido, el que se ha aburrido con la Torah o no, o no, o no la ha disfrutado, es porque no ha tenido un ser, un ser real que se la haya enseñado, o que se la haya visualizado, eso es, pero porque el estudio de la Torah es algo, el estudio de la Torah es algo bien bonito, bien bonito, bien bonito, entonces, al, entonces, al momento de, digamos, eso era la esfera, se movía, se movía, se movía, se movía, entonces, después de los 40 días y 40 noches, que fue la purga de, para estos seres, se tocó dejar días más, días más, como, como les explico, como les explico, hay una parte de la escritura que dice, que igual ni con todo eso, seguían maldiciendo el nombre de Dios, todos decían así un ejemplo, entiendes, se llama maldiciendo el nombre de Dios, como pasó la purga y sobrevivieron, tocó que esperara, esperar hasta que se solucionara por completo el tema con los fuertes, así, como en una parte de la escritura que dice, que se van a esconder en las rocas, los que tienen recursos, los que tienen recursos, 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 los que tienen recursos, o poder, poder terrenal, así por así no se van, no se, no se van a dejar purgar, así por así no se van a dejar purificar, no pues, jamás, ellos van a usar sus recursos, que nadie les puede prohibir el uso de sus recursos, ellos van a tratar de esconderse en las rocas, van a tratar de, 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 de hacer, de hacer arcas, pero lo que pasa es que, aquí en este mundo, solamente si, para una catástrofe, solo te salvaría un arca como la de Noé, cualquier arca, o cualquier aparato, que ustedes no tienen la tecnología, para inventarse un aparato, contra una catástrofe mundial, ni por mucho que creas, que lo vas a hacer blindado de esto, y de hoy, que es submarino, que es lo otro, porque no, no tienen eso, porque si les mandan uno de los, de los agentes gigantescos, de uno de los agentes gigantescos, con un solo golpe, desbarataría, ese aparatito, más fácil, que desbaratar un palillo de dientes, entonces, usted, nadie les dice, hagan sus cosas, hagan sus cosas, por ejemplo, para que se protejan, que se caga un meteorito, que no sé qué, pero no, eso es hacerse ilusiones, por gusto, a como va un agente, o un ángel, o una bestia, o un monstruo, o muchas cosas pueden ir, pero hay monstruos, tan grandes, que hasta, hay monstruos, tan grandes, que hasta, pudieran, tragarse todo América, así no me imagino, claro, el área de Estados Unidos, es una ballena, que subió del mar, y se posa ahí, y se posa ahí, esto sucede, cada un número de años, cada un número de años, cada que sube, esta ballena, la emanación, de esta ballena, es fuerte, y los fuertes, entendidos, de ese momento, van a ocupar esa área, para servirse, de esa emanación, que esa emanación, les vale, todo eso, yo lo voy a aplicar, a los hijos de la Torah, a mis hijos, a mis hijos, a mis hijos, solamente, este dispositivo, ese dispositivo, es un dispositivo, que califica al 100%, como un dispositivo, para sobrevivencia, que esa esfera, esa esfera, que hizo Noé, podía soportar, a todos los elementos, así sean actuando juntos, a todas las bestias, a todo, a todo, a todo, a todo, claro, yo se las explico así, para que la visualicen, una esfera, a los Rulimanes, y otra esfera, en el centro, pero eso es fantástico, eso es fantástico, 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 es una tecnología fantástica, es como, es como un mundo flotante, que, que, que llevaba, el Nogai, es como un mundo flotante, ahorita me veo, explicándole a mis hijos, de la Torah, con respecto, aparece que van a estar, con la duda, de que pasó, con los que se los comieron, y con los fue, porque, ahorita estoy viendo, ahorita estoy viendo, el futuro, como me preguntan, bueno, entonces, entonces, después de ese tiempo, después de ese tiempo, la esfera fue, y se paró, en la boca de un volcán, si, así véanlo, la esfera fue, la esfera fue, y, Pox, embocó, en la boca de un volcán, en la boca de un volcán, cuando la esfera, ya no navegó más, ya no se movió más, quedó, pues, imagínate un volcán, imagínate, un volcán, como piramidal, imagínatelo, como piramidal, y la esfera, que embocó, como un ojo, como un ojo, así, encima, como un ojo, en realidad, un ojo, porque ahí va, el Toratista, no es, pues, el Toratista, no es, de ahí va a poder visualizar, este, no el mundo entero, bueno, con la Torat, sí podía ser el mundo entero, pero, podía él también ver, por medio de sus, agues, ajá, él tenía una conexión, increíble, con su, con su, con su, ague, la Torat, le había abierto, la, la capacidad, le había desarrollado, el cerebro al 100%, podía ser una de cosas, también, sino que no, converso mucho, porque no es para el mundo, las cosas que son para, para la casa, son para la casa, pues, las cosas que son para la tienda, se podría decir, son para la tienda, entonces, este, él tenía como una conexión, telepática, con todas sus, ajá, si tú intentabas levantarle la mano, tú no has visto los gansos, como son bravísimos, los gansos, los gansopatos, como son bravos, mejores guardianes, que los, que los perros, él tenía todo eso, tú intentabas meterte, que, 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 que vas a ir a pelear, no es que le ibas a pegar, le ibas a pegar, que no sé qué, siempre el elegido, tiene protección, bastantísima protección, tú ibas a intentar, levantar tu mano, con la integridad de Noé, tú te metías en problemas, con tonditos, jajajajajaja, tú te metías en problemas, con tonditos esos pájaros, con tonditos esos pájaros, te metías en un problema, en mí, te estás escuchando, que crías cuervos, y te sacaran los ojos, pero, Noé, era el único, que podía criarlos, que ibas a criarlos, claro, que podían llevarle, hasta comida, carne, entonces, tú te metías, que he hecho el tonto, meterte en problemas, con Moisés, con Noé, eso, te metías en problemas, con todo, ese poco de ave, te comían vivos, a picotazos, entonces, Padre bendito, y misericordioso, la, el arca, el arca, el arca, el arca, llegó y se posó en un volcán, embocó en, en pros, ahí en un volcán, en un volcán, ahí quedó, como poner, una esfera de, como una bola, de algún juego, en una copa, así, ahí quedó, desde ahí, desde ahí, Noé, comenzó a mandar a las aves, para que le traigan información, las aves, le iban a, le iban a decir, a tantos kilómetros de distancia, a tantas cosas, después yo les voy a decir, por qué el cuervo no regresó, por qué el cuervo no regresó, qué se quedó haciendo, el cuervo no regresó al arca, el cuervo no regresó al arca, porque el, a ver, el cuervo fue, a lo que el cuervo no regresó, es porque el cuervo comenzó a hacer algo acá, y, la paloma fue al lugar, donde estaba el cuervo, y ahí el cuervo le dice, llévale esta, llévale esta muestra, llévale esta calidad, de vegetal que hay, un ejemplo en sí, y ahí la paloma regresa, pero, cuando todos salen del arca, ellos van donde estaba el cuervo, el cuervo no lo abandonó, ¿cómo lo va a abandonar a su papá? es imposible, pues, más que su papá, claro, pues su papá, su rey, su enseñador, su maestro, su todo, el cuervo no, el cuervo no lo abandonó, a, a Noé, no, porque, es imposible que lo pudiera haber abandonado, se amaban, se amaban, se amaban de una manera, bien fuerte, se amaban, se amaban, se aman, que diga, se aman, se aman, entonces, entonces, hasta aquí voy a quedar, con la frenada del, del arca, ya voy a explicar, cuál fue el nuevo contrato, que se hizo, las cláusulas, voy a explicar, voy a explicar, voy a explicar, qué hizo Noé, a lo que bajó del arca, qué hizo, con quién estuvo, por dónde anduvo, ya voy a explicar, todas, todas esas cosas, voy a explicar, sobre los hijos de Noé, voy a explicar, cómo, instaló la ola, cómo instaló la, la información, todo eso, todo eso voy a explicarle, también les tengo que explicar, del, del, del retrocedor de vida, del retrocedor de vida, eso también, toca de ley explicarle, en el otro video, Padre bendito y misericordioso, una cancioncita, Padre mío, antes de traerlo, al nuevo tema, dime qué, dime Padre, qué sonido quieres, de qué ritmo, qué, cuál es el ritmo, que quieres que te canta, Que mi ogo teofo ni geli Borda gaza reng bukzak Arigigigigur kioktor Chloro no fogo Kok teot Faguan afichir Keterlium Guadalak miig Kioktor Owe de bukous Fu wek Kerig dek tiyat Katak Torig miuduguis a que yo con todo boxeo mara de la calle jamey es un poco de contacto el grupo de gatoria of contacto accidente de autor do y te yo y seré direct product el mundo por el agua el agua cada uno por el carnaño a ver el arte magnífico de que todos los otros dos me de victor o el verdad y la verdad hay de ver ¡Gracias! 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 No monopolis, jarekichor, corok, no maten kekser, patamarok, corok, ni migiriuktar, lagaralar, faranigichofok, na. No me iba ante ti, Padre bendito y misericordioso, con dos H. No me iba ante ti, siempre me me iré delante de ti, Padre mío. Mi corazón y todo lo que soy, siempre delante de ti, infinitamente fiel para ti. Que se haga más siempre tu voluntad, más no la mía, Padre.